Es una exposición de fotografía colectiva, se llama Colectiva Habana precisamente, el tema es fotoperiodismo del país de Cuba. Como todos sabemos, Cuba desde hace mucho tiempo siempre fue un país donde se dio mucho el mestizaje de muchos países, hay influencia de Italia, Francia, Portugal, Rusia, Francia, y todo eso se ve en las estructuras arquitectónicas de Cuba. Y también algunos aspectos de los usos y costumbres de esa gente que vive en el país de Cuba. Este colectivo está formado por 10 expositores, unos son fotógrafos de Zacatecas, uno de Durango, uno de Aguascalientes, una fotógrafa de Cuba, una de Colombia, uno de Ecuador, y otro, se me escapó, un país de Sudamérica, Ecuador, Panamá, Panamá, y bueno, la mayoría son de aquí de México. El formato es fotografía blanco y negro impresa en lona, las lonas tienen una dimensión de un metro por uno y medio, y los vamos a exponer el día 2 de diciembre, es domingo, a las 11 de la mañana, en las rejas del Instituto Tecnológico Durango, por lo que es la avenida Felipe Pescador.